prendí un live mami y me vi no mami no te estas viendo chula por esta juni conectado saludos saludos mi gente estamos live en Cabo Rojo disfrutando de la buena vida disfrutando de las vacaciones encontramos esta playita aquí metía en no se ni donde estamos metidos pero papa te estoy extrañando tengo bajón de pizza pero no te he podido llamar porque me caliento está bien saludos a papa saludos a david juni saludos hermanos hoy estamos disfrutando de verdad hoy la hemos pasado todo el día en baja me desconecté solamente subí un videito de una mala experiencia que tuve no se si fue el sábado o el domingo me han acribillado dos o tres dos o tres con estrellas michelin me están acribillando pero estamos miren 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 como estamos miren las preocupaciones de nosotros miren feliz porque dios es bueno feliz porque dios es bueno feliz porque dios es bueno miren escuchen 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 los ríos de la playa saludos a la comay que está por ahí por ahí está ángel hernández por ahí está miri desde lo iza miren no me puedo quedar aquí hasta que baje el sol pero quería compartir esto con ustedes mañana mañana este los voy a traer para acá eh bueno este la hemos estado pasando de show eh I don't know eh bueno vamos vamos a hacer esto oficialmente mi nombre es ángel manuel mis amistades me conocen como melaza y esto es pruébalo con melaza en el día de hoy estoy de vacaciones jajaja y y estamos en una playa de puerto rico disfrutando este un poquito más temprano fui a visitar las arepas de reyes sin aquí en cabo rojo si no este han visto las historias vayan a ver las historias verdad porque no puedo verdad muchas gracias a Armando Colón por las estrellas este a toda la gente que se está conectando por ahí que me están escribiendo por privado melaza te extrañamos bueno estamos aquí estamos aquí estamos activos este bueno primero que nada vamos a mandarle saludos al primero que me saludó por ahí a Wilhelm de papas pizza me comí los dos cantitos de papas pizza esta mañana porque tenía bajón y como que no fue suficiente puede ser que tenga que pasar por allí de nuevo pero tengo ganas de tirarme a probarlo a probar algo por ahí no sé puede ser que termine me dijeron que que Burger King trajo de nuevo las carnes originales que tenían antes y yo quiero probarlas a ver si son verdad puede ser que terminen en Burger King no sé pero si les puedo decir que estamos en la carretera y que le vamos a dejar saber este que probamos le vamos a subir fotos más tarde saludos a mi gente de Lakeland Florida no he ido a los calzones gigantes gracias a González por las 75 estrellas óyeme este la estoy pasando muy bien aquí en Cabo Rojo la gente de Cabo Rojo es bien linda me tiré para Mayagüez en estos días wow que mucha gente me conoce en Mayagüez fue increíble se sintió medio raro para serles sinceros melaza 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 y yo comelones huepa este pero se siente raro todavía porque no sé porque se siente raro pero se siente lindo se siente raro pero se siente lindo por estar Melvin Padilla de los míos es comelón oficial wow miren donde estoy miren que lindo miren donde estoy miren que lindo donde estoy saludos a Pimentel saludos un abrazo para ti hermano ya nos vamos en unos segundos pero tenía que compartir esto con ustedes un minutito he estado todo el día en baja no he prendido live no he grabado nada este hice vi Mario por ahí que me extrañaron Giancarlo que Dios me bendiga Dios te bendiga amás saludos desde North Carolina Eddie Santiago saludos Eddie un abrazo papi miren miren donde estamos amigos que literalmente miren 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 esto miren miren estamos aquí Jasmín estaba sentadita ahí déjame ver estamos aquí la guagua está hoy sí hoy sí oye mañana mañana creo que me los voy a traer en una pequeña aventurita 4x4 este Jasmín te manda saludos la Comay te manda saludos la Comay habla Comelón un abrazote saludos desde Vineland New Jersey saludos a mi gente de New Jersey a mi gente de Patillas de Milwaukee esto esto está aquí tan precioso Cabo Rojo se ha robado parte de mi corazón oye oye Wilfredo sabes baby tú sabes tú sabes este pues mira vamos a ver primero que nada un saludo a mi gente de SN Equipos Comerciales del Norte mi gente yo estoy de vacaciones pero ellos están trabajando si tú estás haciendo una cocina un food truck estás remodelando se te dañó la nevera o te está dando problemas tírale a SN 787 247 1822 787 247 1822 Equipos Comerciales del Norte cualquier equipo que tú necesites en Puerto Rico Estados Unidos envían para Florida Boricua tú que estás en Florida estás montando negocio tienes negocio necesita a un Boricua que te atienda productos de Puerto Rico marca de Puerto Rico con garantía de Puerto Rico tírale está bien ya tienen el número wow tengo que también saludar a la gente del Airbnb mañana les voy a compartir el link del Airbnb voy a hacer voy a hacer un live último del Airbnb les voy a compartir toda la información la pasamos de show es súper tranquilo la facilidad es increíble me encanta la ducha me encanta la cama me encanta el aire la vista cuando nos levantamos vemos esto mano cuando salimos de 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 nuestra cama abrimos la ventana y vemos esta preciosura que está aquí es una hermosura levantarse así este este ay Dios mío si Yasmín es así Yasmín es así eso es así este me están diciendo Yasmín que que hiciste reír a uno allí cuando le dijiste el bocón los otros días soy nueva en tu página ahora Yari Velázquez bienvenida a la página Yari eh si Alex con melaza eh saludito a mi esposa Zuleika Vega Rivera eso es saludos ahí a Zuleika eh cuando te tiras para Salinas bueno solamente en Salinas he visitado un lugar ve wow miren el sol que lindo está bajando allí eh miren que bonito está bajando ese sol allí mano que lindo lo pueden ver de ahí con melones wow mami nos tenemos que ir para que no nos coja oscuro acá en el monte este vámonos vámonos por ahí este por ahí está Luis Hernández te queremos mucho desde New Jersey que lindo mano gracias por ese cariño bueno me los voy a llevar me los voy a llevar conmigo un segundito pero me tengo que desconectar ¿está bien? este porque vamos a guiar por un monte ahora y ya ustedes saben mami vamos a guardar esa ciguita vamos toma mami aguántame aquí saludame a los comelones toma toma pon los pan de mi saludos bueno el señal en la vista mami el señal en la vista y dile que no se vayan que estoy recogiendo la sillita y eso y que les voy a terminar de hablar en la guagua dile algo dile hola comelones hola ¿la estás pasando bien? si la estoy pasando muy bien hola hola a todos este si está hermoso la puesta del sol está bien lindo me gusta mucho si mami enséñales la playa enséñales el sol ese bumper hay que pintarlo que bumper bumper si no sé el bumper es de plástico no sé que bumper hay que pintar porque el bumper es plástico la guagua es negra pero bueno pues si si bien tranquila bien tranquilita el agua bien bueno bueno chula puedes cerrarla ahí y dame acá el video ah ok que le des comida a los halateros si estamos en esa eso fue un choquecito que nos dieron hace poco la guagua pero como no es tan tan grande pues todavía no no hemos decidido hacerlo pero tan pronto lo decidamos pues allá les avisaremos yo no lo voy a avisar a nadie dame dame acá miren comerones miren que lindo vamos a vamos a seguir y nos vamos a despedir en la guagua ahora bueno esto está hermoso mami si es del baúl cuando termine o los viejos ya sacando una botellita de agua así familia ustedes van a ver dónde estamos ahora mira te manda saludos elisa de perras calientes que igual que igual bájate una una botellita de agua sé que tenga que no tenga que este no tenga hielo familia miren que lindo está esto bueno bueno familia vamos vamos mi gente que se nos hace tarde y ya el sol está bajando miren esto que ustedes ven aquí estos plásticos esos plásticos yo los tengo desde uber porque cuando se montaban los los turistas si claro mami montate así con los zapatos llenos de arena a fuego mi gente nos vamos ahora no se vayan que estoy sacudiéndome un poquito la arena pero voy para adentro ahora oye mami la cartera mía yo la tenía atrás ¿tú la cogiste? en el baúl ok ok bueno está bien está bien eso no es nada espérense en familia estoy estoy viendo qué pasa aquí bueno nos fuimos vamos a ver si salimos de aquí bien familia espera por ahí está Yadric saludos Yadric Yadric fue el que me dirigió aquí mañana mañana yo me los voy a traer para acá para darle una rutita 4x4 bien afuera pero ahora lo que voy a hacer es despedirme porque tengo que salir de aquí y qué sé yo nos curamos nos metimos en el agua la pasamos súper bien ahora vamos con hambre buscando algo que comer solamente quería tocar base con mis comelones saludarlos este también quería darle un mensaje a los que a los que a la gente que se molestó conmigo porque compartió una opinión yo quiero que ustedes sepan una cosa pruébalo con melaza ok pruébalo con melaza déjenme ponerme las gafas para el flow por si acaso verdad ok pruébalo con melaza es una página no es una página de anuncios de comida ok si en el futuro ustedes me ven corriendo for tracks pues obviamente eso es para darle promoción a algún lugar o algo por el estilo pero cuando tú me veas yendo a un sitio de comida no importa si me invitaron si yo llegué saludos a Eli del Inver Lola oye Raúl ya yo me comí unas arepitas ahorita mismo me comí unas arepas de Reyes busca las historias para que veas sometas en las historias en las historias y podrán ver que me comí unas arepitas bien chéveres me comí una arepita de pizza que no le saqué foto esa me la comí me comí una de guayaba y queso mi esposa se comió una de camarones y una de guayaba y queso y probamos algo nuevo que no sé ni si lo puedo mencionar y no lo voy a mencionar ok pero pronto se van a enterar así que pendiente a las arepas de Reyes este que creo que viene con algo nuevo por ahí para ustedes ok este pues miren esto es lo que les quería decir verdad pruébalo con melaza es una página en donde buena o mala yo voy a compartir mi opinión yo no comparto la opinión para destruir yo no comparto la opinión para hacer daño yo comparto la opinión porque estoy compartiendo una experiencia vivida yo fui ese día este mira dice Yadric que que esa es una de las favoritas de él allí en 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 Reyes este miren yo quiero que ustedes sepan que yo fui este yo fui ese día yo no iba ni a grabar ok yo fui a comerme un desayunito con mi esposa mano mira y si hubiera estado regular yo no hubiera posteado nada porque yo no tenía ganas de farandulear ni de ni de ni de compartir nada pero en los plateos esa gente son unos duros tú sabes porque muy bien que pusieron los los french toast con lo quemado para la parte de atrás me entiendes me trajeron el plato de frente y de frente no se veía tan mal pero cuando tú lo mordías y te das esa bola negra quemado pues este oye tuve que enseñarlo porque lo que está mal está mal y punto sabes oye yo no tengo nada quiero que ustedes sepan yo no tengo absolutamente nada en contra de esa gente mano esas nenas son una chulería ellas nos trataron súper bien y yo me aseguré que ellas supieran sabes este bueno no sé si estas cosas ni se dicen pero oye yo les deje su tip normal todo a fuego porque yo no estaba molesto con la muchacha que me atendió fue con la comida y como salió la comida sabes entonces los meseros muchas veces los meseros saben de lo que yo hablo si la cocina saca la comida mal ellos terminan pagando el precio porque alguien le sacó mal el plato entonces uno viene y se molesta con el restaurante y no le da nada y no le da nada a las meseras pues no pues yo no soy así sabes yo le di su tipcito a la nena que nos atendió ella fue bien chévere bien chula ella fue bien amable pero pues tú sabes todas las muchachas que nos atendieron fueron muy buenas todas todas fueron bien amables y yo les recomiendo que si van a comer otra cosa que no sean French Tows pues vayan y coman allí y los patrocinen y los apoyen pero yo yo personalmente tuve una mala experiencia con los French Tows y ya eso fue todo lo que pasó está bien eso es todo lo que pasó tú sabes entonces ahí salen los de las los de las estrellas Michelin ah melaza que cuántas estrellas Michelin tú tienes ahora sé yo que tú tienes que ser este paramédico para ponerle una cura si te cortas un dedo me entiende tú no tienes que ser paramédico para untarte un chispito de alcohol y ponerte una cura ni tienes que ser Picasso para pintar tu casa me entiende tú no tienes ni que ser Picasso para pintar tu casa soy yo doy mi opinión en base en base a mi a mi conocimiento y yo también para que sepan estudié este estudié mucho de sabores estudié cómo se convierte uno en un chef yo no soy un chef yo te quemo hasta las pizzas de Costco está bien vamos a aclarar eso pero yo quiero que ustedes sepan que oye yo le he metido Dembow a a a aprender y aprender de sabores y todavía estoy aprendiendo ok y todavía estoy aprendiendo ahora con esas cosas dichas familia este oye este hermano tú sabes mucha gente pues les gusta que yo diga la verdad otros dicen ah tuviste que pagar y que si miren vayan y miren uno de tantos videos pero el más reciente es las arepas de reyes yo fui a las arepas de reyes y él se ganó el sello de melaza y pues claramente yo le pagué la comida normal a mí no entiendo cuál es el show pero y la gente estaba peleando por qué pagaste pero no bueno pero yo o sea no hay cómo entender a la gente él no me invitó sabes si él me hubiera invitado pues tú me entiendes que invita a pagar pero pero oye pero estaban peleando ah pero si estás ahí que están viendo por qué pagaste o sea no hay cómo entenderlo tú sabes lo que pasa es que la gente quiere saberlo todo lo que pasa es que a mí no me molesta a mí me encanta que digan lo que digan a mí pueden decir ustedes pueden decir lo que quieran verdad pero este pues la verdad es mi gente que oye yo hago esto con mucho cariño y lo que yo hablo lo hablo con el corazón eso es lo que tú tienes que saber sabes yo yo me inviten o no me inviten yo te voy a decir la verdad si algo está salado yo te lo voy a decir si algo está y si tú sigues lo que yo hago sabes que estoy hablando la verdad esa es la que hay y esa es la que hay tú sabes son este tú sabes y que como seres humanos siempre como seres humanos siempre estamos recomendando claro bueno o malo porque sabe como decía claro sí exactamente mira verdad discúlpenme en verdad que se desconectó no no pero tú sabes ustedes saben mi gente yo quería sacar un segundito porque este obviamente obviamente a mí no me afecta verdad que digan verdad pero me gusta orientarlos para los que no saben se orienten que es la que hay pruébalo con melaza no es una página de anunciar tenemos mucho alcance le llegamos a mucha gente correcto eso es así eso sí es verdad pero si tú me invitas a tu negocio o yo llego a tu negocio prepárate para escuchar la verdad eso es la verdad la verdad es la verdad ¿me entiendes? miren miren mi gente miren oh chamaquitos curándose chamaquitos curándose papi mañana los voy a traer para acá conmigo y nos vamos a curar el 4x4 mañana mañana pendiente que mañana yo creo que Yasmín va a guiar el 4x4 y todo también ok así que pero pues quería verdad tocar base con ustedes dejarles saber la que hay una decirle que estamos disfrutando al máximo la estamos pasando tan bien yo no sé hermano ahora mismo yo estoy como un nene chiquito ahora mismito oye estamos 4x4 este trepando montaña a fuego a fuego a fuego a fuego no sé si estoy por la cajetera correcta si nos vamos a perder este mami préndeme la lucecita esta que está por aquí chulita coge la la lucecita esa para que me vean los comelones préndela por aquí dame acá yo lo prendo mami ok tienes el 4x4 activo tú lo sabes Luis estamos activos papi estamos activos ok ahora este hermano ey este que más les puedo contar hermano nos levantamos tarde hoy abrimos las ventanas miramos la playa vimos la actividad por allí nos quedamos echados este terminé de publicar ese video me curé contestando a los a los chefs 5 estrellas y a los y a los a los pues a los que a los haters míos que me aman porque son comelones confundidos óyeme tranquilo familia que nos estamos aquí como casi quedados no estamos trepando estamos trepando ok ok entonces eh miren miren lo que pasa hay un montón de comelones confundidos que yo les digo comelones confundidos porque porque tú sabes lo que pasa jajaja wow miren que lindo esto miren que bello esto les voy a decir por qué les dicen comelones confundidos oye hay un montón de comelones confundidos porque ellos no me tienen ni odio ya ya esa gente hasta cariño me tienen y por ahí lo que vienen es para decir dos o tres comentarios para que la gente no sepa que ustedes de los comelones le caigan y se los coman vivo porque hacen unos comentarios que no tienen ni sentido este de verdad que pues yo me curo me río este y te garantizo te garantizo que no me afectan al contrario este al contrario los comentarios negativos me ayudan so son bienvenidos este después que no hablen malo muy malo verdad que no hablen sucio verdad este está todo bien vacilen tiren vacilen y para eso estamos de corazón tú me entiendes este yo espero en dios y les esté gustando eh hey todavía me quedan varios días de vacaciones este todavía me quedan varios días de vacaciones vamos a estar aquí hasta cuando vamos a estar hasta el sábado verdad vamos a estar por aquí hasta el sábado el domingo eh mi esposa tiene dos semanas de vacaciones y pues como yo soy mi propio jefe pues yo entiende a Uber tú no tienes que llamar al jefe y decirle hey jefe mañana no vengo si no pues no prendes la aplicación y no estás trabajando me entiende así es así es lo bueno de verdad este y pues hermano esa es la que hay esa es la que hay más o menos quería tocar base con ustedes decirle lo mucho que estoy disfrutando quería tocar base sobre el video estaba loco por hablar oye si este estaba loco por hablar sobre el video este y decir que oye yo le deseo eh y esto lo voy a decir para la gente de migas que se lo quieren hacer llegar oye mis mejores deseos para ustedes de corazón yo no tengo nada sabe en contra de de su negocio yo no tengo nada yo simplemente compartí una experiencia esa fue la experiencia que ustedes me dieron cuando yo fui yo llegué allí porque mi esposa miró unas fotos y con las fotos que mi esposa miró nosotros llegamos yo no miré reviews yo no miré nada 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 yo solamente llegué allí con hambre como siempre tenía una hambre brutal pedí mi desayunito le pregunté que había ella me dijo que los desayunos estaban brutales yo me dejé llevar por la recomendación de la mesera pedí los french toast cuando creo que había pedido pancakes primero verdad yo había pedido pancakes este primero este pero después la mesera me dijo que los french toast yo yo me fui con la recomendación de la mesera pero la mesera no es la que cocina ve me entiende la mesera no es la que cocina y este después yo voy a estar chequeando los mensajes oye dueño de negocio que me estás viendo y comelón y dueños de airbnb que me están escribiendo ya he visto sus mensajes pero no les he contestado porque estoy de vacaciones familia he tratado de dejar un poquito el teléfono abajo para disfrutar con mi esposa está bien pero le vamos a estar contestando pronto no se preocupen está bien así que si eres dueño de airbnb este quieres enseñar algo en nuestra página escríbeme la información que es lo que quieren hacer pero si eres dueño de restaurante tienes que saber una cosa a tu restaurante no va a llegar alguien a promocionar tu comida ni a venderte platos si tú eres dueño de restaurante tú me estás invitando para que yo pruebe y te dé mi opinión honesta si tú no estás de acuerdo con eso no me invite así que pues más o menos así es que yo trabajo con la comida la comida nunca voy a venderte un plato porque la verdad es que la verdad es que si yo recomiendo algo que a mí no me gusta pues hermano siento que tú me lo harías a mí también y yo creo que todo lo que tú siembras lo recoge ¿ves? so por eso es que yo no vendo ¿verdad? este anuncios de comida ¿ves? este so yo creo que yo creo que con eso estamos bastante claros ¿verdad? este no puedo leer lo que el mensaje es muy largo discúlpenme en verdad saludos a Yajaira Valentín bueno voy a saludar a dos o tres de ustedes y me voy a ir desconectando porque ya como que este estamos ya casi llegando a la carretera y quería ¿verdad? pero quiero leer dos o tres de ustedes para terminar ¿está bien? ya salimos de lo más malo de las cuestas y todo ya estamos saliendo casi a la carretera este por ahí está dice Araceli Mercado buenas noches y bendiciones desde Boston Araceli lo compartió Eli Santiago gracias por las estrellas por ahí dice los amo mi gente Mario Rodríguez un abrazo Mario ve para la playa de Salinas ahí si hay bastantes restaurantes mano yo estoy puesto para tirarme para donde sea ahora mismo me tiro para donde sea para donde sea oye estamos de vacaciones ¿me entiendes? nos tiramos para donde sea yo me quedaré aquí en Cabo Rojo porque aquí en Cabo Rojo oye Cabo Rojo hay mucha melaza hermano oye si ustedes no saben yo he visitado un montón de sitios en Cabo Rojo y todos han salido a melaza mira nosotros empezamos con dice Samuel Burgos soy chef de 20 años de experiencia en restaurantes me encanta tu concepto admiro tu sinceridad cantando la comida gracias hermano gracias 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 como tú hay muchos chefs que les gusta lo que yo hago y que me han escrito en privado me dicen no cambies melaza porque nadie está haciendo lo que tú haces como tú lo haces hay mucha gente que dice si yo critico o yo me entiendes que se yo aquello o lo otro con la comida pero no lo hacen como yo yo lo digo me entiendes yo lo digo y si estamos live lo digo pero yo no lo digo por hacerle daño yo lo digo porque mi canal es de compartir experiencias ahora mismo oye yo me conecté con ustedes para compartirles que estoy disfrutando de esto se trata de mi canal tú sabes de disfrutar de buenas experiencias o hey si de momento se me explota una goma también lo voy a compartir mala experiencia me entiendes buenas o malas las vamos a compartir Cabo Rojo el mejor lugar para vacacionar saludos melaza dice jay pimentel bueno pimen me imagino que es pimentel airbnb blue beach villas está brutal lindos ahí en Cabo Rojo saludos yajaira bueno mi gente digan mándenme wow familia hay un culebrón ahí pero una animal de culebra familia wow miren seguro que se ve toma ya con la cámara y trata de de sacarla bien ay no veo el teléfono para ahí va no lo está cogiendo pero pera es aquí ahí está alumbra cualquier cosa como de cuántos pies como de 4 o 5 pies que se yo son como de 3 a 4 pies que linda pero ustedes ven mira hasta una culebra vimos ustedes ven lo que estamos hablando que que prueba lo con melaza es eso ¿me entiende? es lo imprevisto es lo que no se planea eso es prueba lo con melaza ¿ves? no hay manera de que yo sepa que va a pasar porque es que yo no planeo nada yo no planeo nada yo nunca planeo nada no planeo lo que voy a decir no planeo lo que va a pasar yo no planeo nada oye yo fui a tener una gran experiencia y fue mala y si voy y mañana tú me invitas a tu restaurante y me das algo que no me gusta la gente se va a enterar y va a llegar el día que alguien me va a invitar a probar su comida y el sello no se lo van a llevar tiene que pasar yo creo que va a pasar a mí ojalá y nunca pase pero si no le están metiendo en mi opinión yo lo voy a decir yo nunca lo voy a decir a la gente no vayan a ese restaurante yo voy a decir lo que pasó conmigo tú decides si vas o no tú sabes tú decides si vas o no nada con melones ya este ey yo creo que yo creo que ya ya que hemos hablado un ratito este ey déjame apagar el 4x4 ahí ok bueno saludos a a Gualesca de Atlanta eh mira por ahí dice Madryn que qué cosa horrorosa este ey a mí me gustan de lejos yo soy medio bobolón para las serpientes no les miento este no me voy no les voy a decir más nada este oye dice Fidel Maldonado estaba quemado es lógico que no es melaza claro hermano claro claro mira la señorita Núñez señorita Núñez llegaste tarde ya estamos cerrando un abrazo para ti amor sabes que te queremos un montón saludos a Jason de Carolina del Norte eh saludos a la culebra oye este West Palm Beach Florida saludos saludos a la culebra me despido con melones los quiero un montón pendientes prendan las campanitas este y un abrazo mi gente ustedes saben que esto es pruébalo con melaza y que la dieta la empezamos mañana no te olvides que nosotros somos los más duros de Puerto Rico boom